Pues Daniel Marmolejo, para cerrar, mi querido Toño, ¿por qué no soltamos, si lo tienes listo, obviamente, te ofrezco una disculpa si te estoy tirando una curva, mi querido Toño Ruiz, ¿por qué no soltamos el planteamiento que le hace Daniel Marmolejo al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera hace rato aquí en Palacio Nacional? Vamos a darle. Buenos días, señor presidente. Daniel Marmolejo, de la Cuarta República, Voces del Periodista, con el documental Guerra Híbrida. Se encendieron las alarmas tras la captura de Medina Mora, que es un personaje siniestro, señalado por las autoridades norteamericanas por conspiración en el tráfico de drogas y declaraciones falsas, habiendo recibido sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. Durante el juicio al Chapo salieron los nombres de Calderón y de Peña Nieto, como aquí se ha mencionado, y la periodista Anabel Hernández señaló al expresidente Vicente Fox por haber recibido dinero del mismo cártel para la liberación del Chapo Guzmán de ese penal de máxima seguridad sin necesidad de cavar hoyos por la puerta grande. En el año 2012, a pocos días de haber asumido la presidencia Peña Nieto, una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el Banco HSBC había lavado 881 millones de ese mismo cártel durante el periodo 2006 al 2010, que corresponde a Felipe Calderón. Dicho lavado, pues solamente fue atendido por las autoridades norteamericanas, igual que ahora el caso de Medina Mora, y correspondería, hubiese correspondido al procurador de ese entonces, pues un procurador de la opacidad, Neblina Mora. La justicia sí opera en Estados Unidos, pero en México, como lo señaló usted a los delincuentes al salir, se les devuelven los dineros. Ahora la Fiscalía de México está armando una carpeta, pero la verdad, señor Presidente, esto es un tortuguismo oportunista. Vamos muy detrás de estas investigaciones. Hay un debate en redes sociales si conviene la extradición o no de Medina Mora. Consideramos muchos que si Medina Mora continúa con su proceso en Estados Unidos sin pedir la extradición, el tema de la investigación a los expresidentes pudiese dar resultados más en Estados Unidos que en México. La verdad también llega un momento oportuno para las autoridades mexicanas y quizás para la FEPADE, que poco útil ha sido, y así también ha sido señalada en estos espacios, debido a que sería un grave error darle una constancia a un nuevo partido político de los amigos del amigo del Chapo Guzmán. ¿Qué pasaría si Fox y Calderón, con estos instrumentos políticos, llegaran a ocupar curules en la próxima legislatura, por la vía que fuera, y tener esa impunidad? ¿Instruiría, señor Presidente, a las distintas fiscalías a investigar el financiamiento y lo que resulte ante los posibles riesgos que genera o pudiera generar la organización civil, libertad y responsabilidad democrática, AC, que se ostenta como México libre y donde participan Felipe Calderón y Margarita Zavala de Calderón, sin que esto se entienda como una persecución, sino como un acto preventivo? Gracias, señor presidente. Bueno, primero comentar esto. Nosotros no perseguimos a nadie. Me refiero a los opositores nuestros. Insisto, no es mi fuerte la venganza. Nunca haría eso. Yo he padecido de persecución política y por principios no. No actuaría de esa manera. Sí vamos a ayudar en la investigación, en lo que nosotros sabemos o lo que nosotros podemos indagar sobre este tema. Y esa es la instrucción. Y esa es la instrucción que se ha dado, no sólo en este caso, en todos. Cuando se conoce de la comisión de un delito, cuando se conoce que hay corrupción o lavado de dinero, pues se tiene que dar vista, se tiene que informar a la instancia correspondiente, en este caso a la fiscalía. Nosotros vamos a entregar todo a la fiscalía. Eso es lo que puedo decirles. No somos iguales. ¿Por qué? Porque no encubrimos. No somos iguales, mi querido Daniel Marmolejo. Yo te quiero agradecer por los planteamientos, por dejar en claro que no por nuestra independencia, por ser medios alternativos. Estamos menos preparados o estamos menos comprometidos con México, como lo quieren hacer ver algunos medios tradicionales y algunos compañeros que se sienten iluminados y quieren definir y decidir quién sí y quién no entra a la mañanera. Es importante la voz de Daniel Marmolejo y de la Cuarta República ahí, al interior del Palacio, con esos planteamientos. Muchas gracias, Vicente. Hermanándonos con Rafa, que también muy temprano nos gana. Esperemos que el presidente ya le conceda un poco más la palabra, porque necesitamos su accionar de Rafa. Prístino, puro, inteligente. Y creo que el presidente se interesó en la pregunta. Pero lo más importante, respetando su respuesta, es que todos nosotros tenemos mucha conciencia cívica de la responsabilidad histórica de sacar a este país y de que los expresidentes sean llevados a juicio. Muchas gracias. Te agradezco, mi querido Daniel. Estamos a la orden. Gracias. Mi suerte sigue con lo de guerra híbrida. Estamos en solidaridad. Eso es Daniel Marmolejo, nuestro colega de la Cuarta República, mi querido Toño. Y qué interesantes los puntos que se han abordado, porque de otra manera, pues no se tocan. Hay que ser sinceros. Estos puntos, estos planteamientos no son abordados en muchos medios de comunicación, aunque deberían, mi querido Toño. Sí, lo importante de todo esto, Vicente, es que se hagan los planteamientos. Exactamente eso. En el juicio del Chapo Guzmán se menciona a Calderón, se menciona a Peña Nieto, una periodista legítima, absolutamente legítima, y que esos mismos que nos critican a nosotros citan en todas partes. A Anabel Hernández, una periodista que hacía, tiene una gran trayectoria, menciona estos vínculos que pueda tener Vicente Fox con también el cártel de Sinaloa. Vamos, hay una problemática aquí muy, muy fuerte. Ya se nos fue nuestro querido Dani, se me fue a mí la pregunta, pero le hago la pregunta al público consentidor. Imagínese usted si en Europa, por ejemplo, hay una preocupación impresionante porque partidos de extrema derecha, partidos neonazis, están llegando al poder, por ejemplo, en Grecia, en España, en el mismo Alemania, por ejemplo, están llegando a este tipo de esferas. Imagínese usted que tuviéramos una vez más a un estado criminal, porque eso fue lo que vivimos, Vicente. Vivimos un estado criminal durante décadas, un estado que actuaba directamente con el crimen organizado. Si estas acusaciones formales del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se comprueban, se comprobaría esto también, que tuvimos un gobierno criminal, un gobierno narcotraficante, un gobierno que servía a los narcos y que no servía a los mexicanos en general. Esa va a ser nuestra realidad como mexicanos y no podríamos regresar a eso. No podríamos regresar a eso con un México libre, no tiene nada de libre. Nos reímos tú y yo muchas veces, Rafita, incluso me me llamen, nos reímos de que Barra Libre, que Cuba Libre, etc. Creo que ya es momento de decirlo con mucha seriedad. Ese partido sería muy problemático, como lo plantea Daniel Marmolejo. Es un partido que viene desde la derecha, que viene desde un hombre cuyo mejor amigo, cuyo mano derecha, me refiero a Genaro García Luna, no mejor amigo, pero mano derecha, y sí su gran amigo, está acusado de recibir millones de dólares por parte del cártel de Sinaloa y de conspirar para traficar cocaína. ¿Cuándo se había escuchado eso? Imagínese usted que llega ese partido nefasto a los curules, que llega a San Lázaro, que llega al Senado, ese partido nefasto, y empieza a legislar en favor de los narcos. Híjole. Mi querido Toño, quiero recordarle a nuestra gente, y no se me ha olvidado que no hemos hecho la desmenuzada, el resumen. Toño anda ocupadísimo desde Chicago. Chau. Chau. Chapter 4